Después de tanto intentarlo Mi fe se iba terminando No había nada en que creer La vida se me fue escapando En el espejo iban pasando Esos recuerdos del ayer Apareciste tú y algo cambió Apareciste tú y la vida se iluminó Cuando yo te vi, todo se estremeció Pude encontrar al fin Lo que mi corazón perdió Cuando yo te vi Me diste la ilusión Supe lo que es vivir Tu alma fue mi salvación Volví a creer Volví a nacer Cuando te vi Se fue el invierno con tus brazos Cerré la puerta del pasado Y en tus ojos me quedé Apareciste tú y algo cambió Apareciste tú y la vida se iluminó Cuando yo te vi Todo se estremeció Pude encontrar al fin Lo que mi corazón perdió Cuando yo te vi Me diste la iluminó Me diste la iluminó Me diste la iluminó Supe lo que es vivir Tu alma fue mi salvación Volví a creer Volví a nacer Cuando te vi Cuando yo te vi Todo se estremeció Todo se estremeció Pude encontrar al fin Lo que mi corazón perdió Cuando yo te vi Me diste la iluminó Supe lo que es vivir Tu alma fue mi salvación Volví a creer Volví a nacer Cuando te vi